Claro que sí Te agradezco tú que eres sincero Maldecirme que ya no me quieres más Que ya tienes alguien que en tu vida Que te quieres mucho más que a mí No te puedo pedir que te quedes Solo quiero verte muy feliz Dice Vuela como una mariposa Vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mariposa Yo te quiero y sé feliz Vuela como una mariposa Vuela, vuela, sé feliz Vuela como una mariposa No te quieres más por mí Vuela, vuela Vuela muy alto Mira que te choques pero con los postes Oye, arriba dice Para Salay Bolivia, con cariño para ellos Que hermoso Revolución Estudios Vuela como una mariposa Vuela, vuela, sé feliz Vuela como una mariposa No te quieres más por mí Vuela como una mariposa Vuela, vuela, sé feliz Vuela como una mariposa No te quieres más por mí Arriba dice Pasa arriba Arriba la mano Vuela, vuela Vuela, vuela Agradezco Agradezco mucho a todos mis oficiadores A todo mi equipo Que son parte de este concierto virtual Muchísimas gracias por la confianza Eso Saludamos especialmente a mi gente de Argentina Para mis amigos de La Plata Para mis amigos de Córdoba Yo sé que es el final El final de nuestro amor Yo no quiero ni pensar En tu adiós, en tu adiós Al día que te conocí Solo eras para mí Yo no quiero terminar Este amor, este amor ¿Quién lo dice? Nunca, nunca te olvidaré Aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré De por vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré Aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré De por vida te amaré Nunca, nunca, nunca te olvidaré Aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré De por vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré Aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré De por vida te amaré Eso Así, amor Arriba, allá arriba Guapale Estefania Aguilar Muchas gracias, Aher Y arriba todo el mundo dice Palmas arriba Eso, palmitas arriba Así, amor Para Ciudadela Paraíso del Valle Para mis amigos de México Díselo Sé que va a doler Sé que va a costrarte Pero que me duela Yo te voy a olvidar Tú me hiciste daño Jugaste conmigo Será muy difícil Poderte perdonar Aunque llores sangre Yo te olvidaré Aunque llores sangre Juro te olvidaré Aunque llores sangre Yo te olvidaré Aunque llores sangre Juro te olvidaré Aunque llores sangre Juro te olvidaré Aunque llores sangre No te olvidaré No te olvidaré Aunque llores sangre Juro te olvidaré Juro te olvidaré Para mi hermosa gente de Perú Con muchísimo cariño Y para mi amada Bolivia Orgullosamente boliviana Ahora nos salamos razones Para toda la gente linda Bolivia Perú Arriba dice Y las manos arriba Eso Marinos arriba Eso Las manos arriba Eso Vuelvete Vuelvete Dice Sírvete Ya no quiero volver a verte Ya no te puedo perdonar Jugaste tú con mi cariño Y te has burlado de mi amor Quererte como yo te quiero Nadie te volverá a querer Contigo era muy feliz No esperes un amor igual Y ya no te puedo perdonar Ya no te quiero verte más Ya no te puedo perdonar Mejor no vuelvas nunca más Ya no te puedo perdonar Ya no te quiero verte más Ya no te puedo perdonar Mejor no vuelvas nunca más Para todos los hombres mentirosos Para todos los hombres basuras Que solo saben mentir, traicionar, engañar Nada más Y en paso son mantenidos No todos No todos, no todos Hay trabajadores como yo por si acaso Los hombres fieles como yo Oye Dice Y ya no te puedo perdonar Ya no te puedo perdonar Ya no te quiero verte más Ya no te puedo perdonar Mejor no vuelvas nunca más Ya no te puedo perdonar Ya no te quiero ver jamás Ya no te puedo perdonar Mejor no vuelvas nunca más No sé qué me habrá pasado Para que tú me hagas sufrir Yo no sé qué habré fallado El daño que tú me has dejado Con puro golpe de traición Yo no sé en qué habré fallado Esto se hace mi gran amor Y dice Llorar no quiero por tu amor Aunque me sangre el corazón Llorar no quiero por tu amor Mejor me olvido de tu amor Lloré, lloré por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Eso Lloré, lloré por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor Lloré, lloré por tu amor Lloré, lloré por tu amor Sírvete lloré por tu amor Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno ¿Y cuántos están con su chelita en la casa? ¡Salud, salud! ¿Cuántos? ¡Buenas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!